bienvenidos una vez más aquí a la sección de más juguetes vean nada más lo que tengo para ustedes ahora tengo para ustedes un chichi o velo un amichichi y vean qué bonito está bueno pues yo ya me adelanté un poquito y ya le corté por aquí en esta orilla la cual me va a permitir sacar esto porque la verdad esto está bien duro bueno este muñequito es un muñeco de 11 centímetros aproximadamente y está hecho de silicona lo que permite que podamos apretar su carita bien desde ahí cómo se mueve ya estoy curiosa de sentir la textura del juguete y pues al apretarlo podemos hacer unas muecas muy fáciles increíbles por por el mismo material del que está hecho este muñeco pues incluye un lindo caballito que es mecedor incluye el osito incluye un como rompecabezas y un chupón este muñequito su lanzamiento fue aproximadamente en octubre del 2022 y el número del modelo es el cc010000 y pues bueno pues porque no hay que abrirlo a ver qué tal está este muñequito por acá fue a botar el chupón citó pero vean es un chupón citó bien chiquitito y bueno aquí está vean no no puedo creerlo no lo puedo creer este es el muñequito que se siente extraordinario bueno recuerdan que les dije de las muecas bueno si ustedes aprietan bien oye es verdad y miren su su piel o bueno la textura del del muñeco está increíble o sea si yo lo aprieto bien es silicón tiene guau me encantó la textura de este muñeco entonces quiere decir que el chuponcito puede que le quede aquí a ver guau vean nada más está genial está grandioso vean es que si lo estiro ya vieron la textura está impresionante creo yo que es un excelente juguete y más porque pues los más chiquitines de la casa saben que todo muerden todo quieren deshacer entonces creo que este es un juguete extraordinario como para pues para entretenerlos porque así no los rompen tan fácil y aunque los muerdan pues miren está súper bien guau me encantó la textura de este muñeco vean bueno pues hay dos diferentes modelos por lo que entiendo yo al menos en este que es esta muñequita así me sedó con su cabellito me sedó y hay otro a cara y dónde está el papel acá está se cayó bien aquí está este entonces este es esta y este es otro modelo obviamente si miren aquí está con su caballito lo único que cambia es el color del caballito y obviamente que este es un muñequito y sus calzoncillos de otro color ah y vean lo que está se le quitan vean se le quitan está genial esto no lo puedo creer está maravilloso y bueno es el caballito que es donde está para jugar aquí cabe perfecto perfecto cabe este miren ahí está y acá tenemos uno que es como un rompecabezas no tiene una forma como tal pero lo pueden poner como quieran simplemente es como para divertirse un ratito y vean tiene un osito el osito pues no es de silicona pero es un material más rígido y bueno pues también está bonito no se mueve no 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 se mueve y está genial les sé qué les parece este muñeco este juguete la verdad es que está impresionante a mí me encantó para la colección porque decía que pues es silicona y dije cómo que silicona vamos a ver qué tal se siente y pues vean está impresionante me encantó este muñeco el material de este muñeco y bueno a mí me encantaría que me dejaras en los comentarios que te pareció si ya los conoces o no y si pues lo que me quieras escribir en los comentarios está padrísimo pero no olvides dejarme tu precioso like tu suscripción porque recuerda que es gratis vean nada más está bonito no este también es otro material y sólo trae cuatro piezas pero está padre ay creo que este los puse al revés pero bueno así está este muñequito y pues ya saben que aquí disfrutamos coleccionando juguetes y pues nos vemos hasta la próxima y